El desfile militar del 16 de septiembre de 2017 se caracteriza no solamente por estar dedicado a un festejo más del inicio de nuestra independencia nacional, sino también al centenario de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y a un centenario de la Escuela Médico Militar. En México, en nuestra historia, se han destacado tres textos constitucionales de manera significativa. La constitución de 1824 de carácter federal, la de corte liberal del año de 1857 y la constitución de 1917. La Escuela Médico Militar tuvo su apertura el primero de enero de 1917 mediante un decreto emitido por el entonces primer jefe del ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza. Inicialmente, la denominación que tenía este plantel era la de Escuela Constitucionalista Médico Militar, que después adoptó el nombre de Escuela Médico Militar. En el último siglo, este plantel ha aceptado personal femenino dentro de sus aulas a partir del año de 1973, lo que motivó que se pusiera a la vanguardia en la participación de la mujer como médico militar a nivel mundial. Este 16 de septiembre te esperamos en el desfile militar. ¡No faltes!